ya entonces Gatsby básicamente es un generador de páginas estáticas que quiere decir esto quiere decir que ustedes hacen componentes o páginas en react y automáticamente se les genera el html, sss y javascript es como trabajar con react mismo sino que la diferencia es que trae algunas herramientas para hacer lo que es documentación o para hacer blogs vamos a ver por ejemplo algunas páginas hechas con Gatsby Showcase Gatsby como les había dicho en el disco me parece Gatsby por ejemplo utilizan páginas como react.js está escrita con Gatsby como les dije antes se ocupa más para lo que es documentación para lo que es blogs entonces ustedes pueden ver esto es hecho con Gatsby déjenme ver si por aquí hay algún blog que también es interesante porque para qué les serviría a ustedes o por qué estaría chévere aprenderlo porque ustedes pudieran crear su página personal con Gatsby su portafolio con Gatsby donde pudieran pudieran hacer blogs donde pudieran hacer mostrar el trabajo que ustedes tienen entonces es interesante por esto déjenme ver un blog para demostrarles por qué es chévere o por qué me parece interesante el tema de los blogs porque cómo hacen ustedes un blog o cómo se lo imaginan con un backend hecho en Node.js o con un Wordpress o con un Joomla que eso les ayuda a generar el blog pero cuál es la diferencia por ejemplo esto es un blog tienen esta persona aquí están las entradas o sea las entradas del blog etcétera entonces cuál es la diferencia que con Wordpress que es el más conocido lo que tendrían que hacer es tener PHP en el backend tener una base de datos y para eso tienen que contratar un hosting un hosting que lo que que permita usar PHP y bueno pueden haber baratos caros pero en ejemplo Gatsby lo que les permite es hacer un blog pero sin sin un backend sino como vieron aquí en ese blog que vimos hace un momento simplemente son son páginas estáticas que les funciona como blog obviamente no tiene todo el poder que tiene un Wordpress no pero ya es para sus proyectos muy útil entonces por ejemplo este es un blog hecho con gas y entonces ustedes pueden tener esto pueden hacer esto pueden por ahí escribir sus blogs por ejemplo él muestra todo esto entonces para eso básicamente es es gas y es como un creador de páginas en como un framework para que trae algunas herramientas para crear páginas entonces ahora sí vamos al código en qué tenemos que hacer para utilizar gas y van a correr esta línea les voy a mandar para los que tienen buen internet se les va a pasar se les va a descargar de una entonces una vez tienen instalado vamos acá los proyectos vamos a poner aquí en github voy a abrir una terminal y voy a poner gatsby version vamos a ver me debería salir algo entonces aquí me dice que yo ya tengo instalado la herramienta de gatsby una vez tenemos instalada la herramienta de gatsby vamos a crear un sitio básico aquí mismo nos dan las instrucciones para crear un hello world de este de este framework entonces para eso lo que vamos a hacer es aquí igualmente crear esto estamos en el curso de git vamos a crear eso hasta que se clona el proyecto déjenme cerrar esto déjenme cerrar este también eso es para clonar esa plantilla cierto si exacto bien que me dices joani lo que hace aquí ahorita estamos creando un nuevo sitio con gatsby y lo que está haciendo es bajándose una plantilla que está en github esta plantilla es bastante básica es como que tiene lo más básico de lo que utiliza gatsby ya se van a dar cuenta que no es complejo entonces si se dan cuenta igual aquí hay github lo que recién acabamos de ver entonces aquí pueden hacer sus pull requests miren hay 50 pull requests que se han cerrado se han hecho cambios en esta plantilla han actualizado el readme han hecho algunas cosas entonces ustedes pueden ver eso aquí en cambio tienen o se han cerrado los issues supongo que porque no quieren que se añada más cambios o no se llene de ruido el repositorio con issues entonces hasta que se cree estamos viendo esto entonces una vez que se crea esto lo que nos va a dejar es una carpeta que se va a llamar gatsby site que es el sitio que nosotros le hemos puesto pero puede llamarse el nombre que pongamos que queramos nosotros puede ser templé o academia templé en este caso más bien era de llamarlo academia templé pero bueno ya se está creando espérense un momentito hasta eso no sé si tienen alguna otra duda con respecto a gatsby bueno les voy a mostrar otra página que este es en el caso que a ustedes les guste otro lenguaje static static site generators hay varios generadores de este tipo de páginas o sea si este tipo de frameworks estos tipos de frameworks se les llama generadores de sitios estáticos en inglés static site generators y hay en varios en frame pueden trabajar con varios frameworks no sólo con react por ejemplo con angular hay uno que se llama school y se llama y es un generador de sitios igualmente pero basado en angular pero está como que en desarrollo me parece que alfa o beta y esto como aquí nos dice que school y sirve para construir para testear y hacer deploy de lo que son las jamstack apps que quiere decir las jamstack en jamstack es básicamente lo que se centra todo esto de estos generadores de sitios estáticos que es digamos en el hecho de usar javascript jamstack es utilizar javascript utilizar lo que son apis de externas y utilizar markdown que vimos un poco en los readme de los repositorios eso es markdown entonces el jamstack es usar eso para construir blogs para construir por ejemplo landing pages y etc y si queremos como les decía utilizar otro lenguaje podemos ir a esta página donde tenemos toda la lista de los generadores de sitios estáticos por ejemplo hugo es un generador de html, sss y javascript pero está escrito en go hay otros que están como decía gatsby está segundo está escrito en react otro que es next pero este también es como framework para construir aplicaciones ya más complejas de react que es lo que se utiliza también server site rendering entonces vamos a ver si ya se cargó si ya se cargó entonces lo que voy a hacer es code gatsby site y vamos a abrir entonces lo que vamos a hacer aquí es ver la estructura un poco del proyecto tiene el node modules que es bueno típico de los proyectos de node.js tenemos el source, el source tenemos pages, que son las pages es lo que las páginas en sí ya de esta generador de páginas para ya correrlo vamos a ejecutar el comando gatsby develop y hasta que se ejecute vamos a seguir viendo un poco de lo que es gatsby entonces tenemos static, en static van a ir por ejemplo imágenes en este caso está solo el favicon que es la imagen que aparece en la barrita del navegador y solo tenemos un index que es el hello world esto que es prettier es lo único que hace es formatear el código con esto lo que nos ayuda es a tener un formato de código de todos los archivos que tenemos la licencia y el package, el package es el, bueno ustedes saben en node.js es lo que indica las dependencias del proyecto y el readme que en este caso este readme es bastante extenso es sobre gatsby es el que viene por defecto con este template entonces si queremos ver podemos presionar aquí este código, esto está escrito en markdown esto quiere decir que esto que vemos aquí como que se renderiza en esto si se dan cuenta es casi como un texto normal pero con ciertas etiquetas que le dan un poco más de visualización entonces en este caso nosotros podemos borrar todo esto y poner sitio de la academia temple Chamo como abriste esa pestañita para que se vea bonito aquí arriba tiene que salir este que dice open preview to the site te salió a ver estoy buscándolo en el readme o control p, dale control p y ahí pones markdown y ahí te dice open preview pero solo funciona para archivos MD cierto profe? exacto, solo para MD porque es los archivos markdown y estos archivos se usan bastante para lo que es documentación y también aquí gatsby se utiliza por ejemplo la base de los blogs o de digamos en este caso de los escritos de los cursos por lo general van con el readme todo lo que son textos se utiliza bastante el readme entonces una vez ya estamos aquí vamos a hacer algunos cambios déjenme ver si es que está corriendo aquí me boté algún error, aquí voy a poner gatsby develop entonces ahí se está construyendo el sitio sí, justo lo que comenta Christopher y Santiago está muy bien es para, hay bastantes temas de gatsby podemos encontrar, esto que vamos a hacer ahorita es full manual o sea es solo para ver como funciona un poco gatsby pero ya existen temas que gatsby los llama starters starters, gatsby entonces son como temas de wordpress más o menos lo mismo son un poco más simples pero también son útiles ya vienen con ciertas cosas por ejemplo este es del que yo les hablaba digamos que ustedes quieren construirse su blog personal lo único que tienen que hacer es descargarse esta plantilla subirla a github y publicarla con github pages ya tienen su blog personal y está disponible para todo el mundo y ya entonces ¿qué? y eso no está pensado para backend tanto ¿sí? o no no está tanto pensado para backend pero sí puedes conectar APIs o sea es como decir un frontend que puedes desarrollar el backend y como es el backend puede ser un API o sea es un API tú puedes jalar desde este frontend o sea sí puedes utilizar el como frontend no había mucho problema exacto por ahí dice Santiago que puedes utilizar como que fuera Angular es verdad aunque Next.js es más utilizado para para ya backend y frontend o sea es este sí en sí es un framework de React y también tiene la funcionalidad de exportar páginas estáticas este como que se utiliza más pero en cambio Gatsby tiene un entorno más enriquecido para lo que es esto de generar páginas estáticas como digo utilizar blogs sin backend porque ¿qué pensarías tú? que este blog está utilizando detrás de una base de datos que tiene todos estos estas entradas pero realmente no estos son archivos Markdown eso que estábamos viendo ahorita o sea son archivos Markdown entonces el propio Gatsby lo que hace es jala estos archivos y les da un formato y se ve así de chévere pero básicamente es un blog y que no tiene base de datos y si tú dices bueno es un blog con solo HTML es ese javascript pero ¿cómo guardo comentarios? si no tiene un backend puedes utilizar hay herramientas déjenme ver cómo se llama esta por ejemplo esta que se llama estos comentarios que se generan aquí por Disqus estos son es una API de comentarios donde ustedes pueden conectarle a su página estática ya tienen comentarios ya pueden realizar comentarios y no hay problema entonces es una forma bastante a mi parecer es una forma bien barata de tener un blog lo único que tienen que hacer es comprarse su dominio y ya y tienen alojado en GitHub Pages o en algo que se llama Netrify que esto les permite hacer deploy de este tipo de aplicaciones ok sigamos con lo que estábamos déjenme ver entonces aquí me dice que se construyó de forma correcta el sitio déjenme ver aquí como que pasó algo espérame un ratito como que sí y ahí sí entonces vamos a comenzar a hacer cambios estas son las páginas por defecto solo tenemos la página de Hello World que es lo único que nos va a mostrar es un Hello World entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear más páginas vamos a crear una página que se llame About para saber más una que se llame en este caso se va a llamar Courses de los cursos de la Academia Templé y también vamos a crear una que se llame Contact que es del contacto de la Academia Templé entonces las herramientas que yo les mencionaba aquí ya viene Gatsby una de ellas es el Routing por ejemplo me parece que con Reaga hay que instalar algo de una librería para lo que es Routing en cambio Gatsby en este caso ya nos trae solo con poner aquí estas páginas nos va a mostrar las páginas en el navegador ok me dice Courses JSON déjenme ver un ratito porque no está corriendo entonces lo que vamos a hacer aquí déjenme ver un ratito ya se está haciendo el build bueno aquí por lo que utiliza JavaScript se demora un poquito en el build pero por ejemplo hay generadores de sitios estáticos como Hugo que está en Go que son rapidísimos porque están escritos en Go que es un lenguaje un poco más rápido que JavaScript entonces aquí está el Hello World que vemos aquí que es el index por defecto el Hello World entonces lo que vamos a hacer ahorita es construir las páginas vamos a ver en el index lo que vamos a hacer es vamos a crear primero vamos a crear un header entonces para crear un header vamos a crear un poco de componentes entonces components vamos a crear una carpeta que se llama components y aquí vamos a crear un header header.jsx ya es un componente entonces este componente header que va a tener vamos a importar react from react vamos a importar algo que se llama link que es algo que viene por defecto con Gatsby que ayuda a linkear páginas básicamente eso va a ser nos va a ayudar a linkear páginas Gatsby Gatsby y también vamos a vamos a crear un CSS aquí mismo header.ccs para tener los estilos y de una vez vamos a crear una nueva carpeta para que se vea bien que se llame header y estos dos vamos a meter aquí ya entonces una vez tenemos aquí lo que vamos a hacer es también hacer un import del header de los estilos lo que hace Gatsby es ya le ponemos esto y nos trae los CSS entonces vamos a crear un componente de de react de file un componente de función entonces este se va a llamar header y lo que va a tener este header va a ser un un nav como un tipo navbar como un menú entonces vamos a retornar un navbar este navbar va a tener varios elementos y vamos a comenzar con el inicio vamos a linkear para esto se utiliza el link que mencionaba que es propio de de Gatsby que es como el router entonces esto vamos a tener que diga inicio entonces esto ya está y le vamos a dar un poco de estilo para que se vea bien entonces todos los la lista lo que va a hacer es vamos a tener se va a mostrar primero en flex vamos a utilizar flexbox porque no queremos que esté una debajo de otra sino que estén una al lado de otra entonces estas van a estar colocadas con un espacio entre cada elemento entonces por eso ponemos space between de ahí también queremos que estas listas no tengan ese el circulito que trae por defecto las listas sino que queremos que simplemente se vean sin eso entonces le ponemos esto margin que tenga cero y padding también cero por si acaso guardamos esto ahí se debe construir entonces vamos a me parece que aquí en el hello world le recargamos me sigue saliendo hello world bueno no hemos cambiado todavía entonces déjenme ver donde está vamos al index sigue el hello world y ahora en vez del hello world lo que queremos es que aparezca el header return este tip vamos a dejarle ahí y vamos a poner el header header ya y también vamos a poner algo como de introducción un h1 no me reconoce h1 este h1 va a decir academia temple también vamos a poner un pequeño texto que diga mejorando la educación a nivel global ya ok hasta ahí estamos bien y en este header también ya vamos a ver que pasa si es que se actualizó entonces como pueden ver ya tenemos estamos dando forma a nuestra página si ponemos en inicio bueno no nos vamos a dar cuenta de lo que se redirecciona pero ya vamos a hacer ahorita algo para que una nueva página para que se redireccione entonces vamos con el about entonces el about vamos a copiar lo mismo que tiene casi el index para no demorarnos mucho que podemos cambiarle aquí aquí lo que vamos a poner es acerca de de academia temple y vamos a poner aquí una pequeña descripción que diga comunidad de programadores apasionados por la tecnología guardamos y lo que quiero hacer es que en el index se me redireccione hacia la cerca de nosotros para eso lo que hago es poner el link pero por eso hay que importarlo es el link que decía que nos ayuda a navegar entre diferentes páginas entonces from gatsby gatsby ya entonces tenemos el link yo que voy a decir es ok este link voy a decir tú en este caso es about es la página que vamos a crear entonces entérate más sobre nosotros ya guardamos y aquí está entérate más sobre nosotros damos click y nos vamos al about ok déjenme ver porque nos está mostrando el about header about 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 ahí está el about ok el problema es que como copiamos del index al about mantuvimos el home y realmente no es home sino es about ahí vemos si se actualiza entonces ahí está el about dice acerca de academia template es la comunidad de programadores apasionados si nos vamos al inicio regresamos al inicio entonces lo que vamos a hacer ahorita es en este en este header vamos a añadir más para las páginas que creamos creamos cuatro que es vamos a poner aquí acerca de que más necesitamos otra página que diga cursos de los cursos que vamos a tener y otra página que diga contacto ya actualizamos y aquí debe haber los tres ok aquí nos está aplicando el estilo como les decía aquí está en están en lista pero no deberían estar en lista deberían estar uno al lado de otro entonces por qué está pasando eso vamos a ver header css vamos a ver header css ul ok aquí están dos ul no sé por qué aquí está algo mal aquí sería el ul siempre va con las listas siempre van con lo que es el 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 item list no con bueno vamos a borrar esto un ratito bueno así van a ser ul entonces aquí sería este li este li encerraría este este ul vamos a borrar rapidito este con este y este con este si presionamos shift al f nos formate el código entonces vamos a ver si está bien li aquí está mal este es li aquí falta crear uno de estos 2 y aquí falta cerrar ese ul y ahí estamos entonces shift al f y ya se formatea entonces ahí si guardamos debería actualizarse la página entonces ahí tenemos inicio acerca de cursos y contacto vamos a ver que más podemos cambiar vamos a hacer rapidito esto con esto ya estamos por terminar vamos a crear lo que es los cursos para esto vamos igual a basarnos digamos que en el about para no hacer todo desde cero primero le vamos a cambiar esto va a ser cursos componentes vamos a crear un componente que se llame cart este cart lo que va a permitir es hacer unas pequeñas unas 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 tarjetas bien simples para para mostrar a los cursos a modo de ejemplo una consulta hay mucha diferencia entre poner JSX y JS porque he visto algunos proyectos que tienen JSX pero también he visto que lo ponen con JS hay mucha diferencia la verdad que a mi parecer no porque lo único que cambia es que quizá ciertos editores te formatean el código mejor cuando es JSX o cuando JS como que no reconocen que es un componente pero en sí no hay mucha diferencia o sea por eso es que se puede usar cualquiera de los dos en realidad ah excelente excelente entonces bueno vamos a importar esto react aquí y vamos también a importar los estilos que sería en este caso cart punto CSS y vamos nuevamente a hacer un como sería un componente función este se va a llamar cart y va a tener propiedades porque necesitamos que los cursos tengan nombre y digamos descripción entonces vamos a retornar vamos a tener un div un nombre que no se aquí div return div 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 no me está mostrando from import react aquí pasó algo ay es que estoy escribiendo aquí ya ahí sí entonces este div va a ser un va a tener una clase que la vamos a crear que se va a llamar cart que es como un contenedor y a su vez el contenido va a estar dentro de algo que se va a llamar un container entonces vamos a poner class name container y de ahí lo que vamos a hacer es crear un h4 este lo que va a tener es con negrillas va a tener el nombre del curso props name y también lo que vamos a tener es una descripción que se llame props.description description ya entonces con esto vamos a tener la tarjeta con una descripción y con un nombre entonces aquí vamos a copiar un poco de código para que se realice la tarjeta aquí el box shadow es una sombra para la tarjeta el transition es para unos efectos de transición del css bueno el margin aquí nuevamente cuando se toque la tarjeta se va a cambiar el efecto de sombra y aquí está un poco de padding en el container para lo que va dentro de la tarjeta entonces una vez tenemos la tarjeta ya vamos a usarla en los cursos entonces lo que vamos a hacer es vamos a importar import y vamos a decir cart from components cart cart ya entonces aquí ya la vamos a usar entonces aquí tenemos que mantener el header porque es como que nuestro menú principal y aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner un h1 que va a ser los cursos disponibles y aquí lo que vamos a hacer ya son los cart entonces vamos a poner cart y este cart tenía props entonces esos props van a tener el name es un props que va a ser este se va a llamar introducción a git y github ya y una breve descripción description este se va a llamar breve introducción al versionamiento de código con git y github y así guardamos y aquí me da un pequeño error dice este me está mostrando como error ah es que no lo tengo aquí déjenme ver qué error me está dando dice element div has no tiene la de cerrado ah es que aquí no he puesto esto y ahí sí control shift alt f y me formatea entonces para que haya bueno ahí le vamos a dejar ahorita el css ya lo tenemos ya entonces vamos a ver si se aparece tenemos inicio acerca de a ver inicio allá acerca de creo que se quedó así y así está bien no sé por qué ah debe haber un error aquí en el header ya miren todos le pusimos que apunte acá entonces este donde debería apuntar about este debe apuntar a courses y este debe apuntar a contact contact ya si guardamos entonces acerca de se va acerca de a cursos y ahí está el curso de git esto está muy extenso entonces lo que yo quiero hacer voy a añadir un css global para que para este tipo de cursos ok entonces para añadir un css global creamos en en la carpeta source una que se llama styles entonces en estos styles va a haber un global css entonces este va a ser el css global para que el css se aplique de forma global tenemos que hacer una configuración en gatsby y para esto necesitamos un nuevo archivo que se llame gatsby browser jss entonces bueno este debe ir acá afuera entonces en este gatsby browser lo que vamos a poner es a importar el css import punto source styles global css ya y con esto ya se aplica todo a todos los los componentes entonces estábamos vamos a ver en el global css vamos a poner algunos estilos que se apliquen a toda la a todo el sitio entonces primero el html quiero que tenga el fondo el background color de la academia digamos background color va a tener el fondo de la academia que habíamos visto antes que cuando sacamos en el curso en la clase de git vimos que este era el color y vamos a decir que tenga el color de la letra blanco mira que más vamos a hacer el course container que va a ser el contenedor de los cursos este va a ser también un flexbox para que puedan los cursos alinearse uno al lado de otro container container esto de este va a ser un flexbox que va a justificar el contenido con un espacio entre cada uno de ellos y vamos también de una vez a poner el css del contacto del form de contacto que vamos a tener en la página de contacto entonces lo único que voy a hacer aquí es que tengo un margin de 100 en el eje y y sea automático en el eje x y un margin left bueno aquí le puse esto de un 40% porque no se aplicaba el margin automático o sea no se centraba entonces con el margen de 40% lo que va a hacer es que el form se va a centrar un poco ya una vez tenemos este css regresamos donde estamos en los cursos entonces en los cursos lo que vamos a hacer es ya utilizar ese ese css global que tenemos para poner los cursos de mejor manera entonces vamos a crear un div este div va a tener varios cursos entonces por eso va a tener el class name la clase de que se llame curses container entonces aquí si va a ir el primer curso para no demorarnos mucho vamos a poner el segundo curso y el tercer curso control digo shift al f y se alinea guardamos esto y y deberíamos tener los cursos separados veamos no me está cogiendo déjenme ver que pasa si me reconoce ya los tres cursos courses container courses container este debe ser el mismo div class name card 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 déjenme ver porque courses si me reconoce ya los tres cursos pero no se está aplicando el css div div card card pero eso no será configuración del gatsby browser no lo han puesto bien si lo único que tenía que ir ahí es eso o no se tendrá que poner otra vez gatsby develop no sé cuando se agrega algo puede ser déjenme ver si no me falta algo en este de cursos tengo el card tengo el header tengo el react tengo return bueno vamos a ver ojalá no se demore mucho bueno hasta eso vamos a construir el contact para el contact vamos a basarnos en el about por ejemplo y con este terminaríamos con este componente entonces el contact lo que va a tener es un pequeño formulario como de contacto a modo de ejemplo este formulario es un pequeño código html que bueno ya lo copié para no demorarnos mucho este contacto lo que decía aquí tiene el css que es contact form que lo creamos como un estilo global y aparte de eso lo único que tiene es labels y inputs estos labels básicamente son para para el nombre de la persona el email el mensaje y el botón de submit ahora veamos si funciona dice header es definido pero nunca usado bueno aquí también tendríamos que utilizar el header para que se muestre control y ahí le formateamos control s vamos a ver inicio acerca de cursos y contacto contacto ya lo que pasa es que nuevamente en este caso pusimos about y es contact contact vamos acá regresamos a cursos ah miren ahí acogió el css es verdad lo que decía Giovanni que tenía que reiniciarse entonces vamos a contacto ahí está el pequeño contacto aquí están los cursos separados para que sea mejor y no uno bajo otro aquí está cerca de y aquí está el inicio entonces básicamente eso es Gatsby como ven no es complejo es más bien HTML, CSS Java escribí un poquito de React o sea lo básico y pienso que es un buen inicio para aprender React la cerca de y bueno aquí tenemos las páginas y eso básicamente es en cuanto a Gatsby no sé si ahorita alguien tiene una duda por mi parte me parece excelente está bien explicado y bueno los demás lo entienden como se han dado cuenta es puro prácticamente es HTML CSS y la única diferencia si es que no han visto React que es que ahí los datos se envían por props ahí como ha visto como ha enseñado el profesor si quieren enviar un dato específico a cada uno de los cards por ejemplo ahí dentro de los props le ponen el texto que debe tener cada uno y lo reciben igual con this props creo que con this props lo está recibiendo ¿cierto? si en este caso con props solo se le pone el nombre del prop y ya se reciben las propiedades en este caso del card y acá se le envía se le dice nombre descripción y se le envían obviamente hay otras formas pero bueno esta es la más cómoda según yo para igual la más explicativa en este momento podríamos utilizar aquí children que children lo que hace es coger el texto que está dentro del tag de card y se podría utilizar aquí pero en este caso lo estamos utilizando props claro es más cómodo hay más libertad al enviar los props o después enviar lo que sea prácticamente así que si se dan cuenta eso es react react es así de fácil es así de básico envía los props los recibes los muestras como tú quieras y ya está y claro los muestras así entre entre llaves y pones props punto el nombre con el que lo has enviado y así si se dan cuenta es fácil entonces bueno quiero saber si hay una duda pero eso lo va a estar subiendo como la primera plantilla para la academia ¿cierto? si si quieren complementamos eso rapidito para cerrar con eso vamos a irnos a github entonces vamos a hacer una práctica igual con lo que aprendimos de github entonces vamos a irnos a la academia aquí ya tenemos creado el website si son curiosos pueden ir y crear los issues crear pull request por aquí hay un pull request bueno de giovanni esta es una plantilla de gatsby que estábamos utilizando para hacerlos para ver que se vean los cursos de esta forma pero bueno lo ideal sería mejor comenzar desde cero entonces esto está hecho con gatsby entonces nosotros digamos que este es el curso de gith daríamos click aquí vendríamos un resumen veríamos al profesor las clases cuando damos en play course lo que nos muestra es va aquí a aparecerse los links a youtube o en este caso a google drive con los diferentes con el temario entonces nosotros veríamos como una academia entonces si se dan cuenta un poco va por ahí el jam stack o sea no es utilizar tanto el backend cuando podemos utilizar otro tipo de herramientas aquí estaríamos combinando youtube con solo el frontend y veríamos las clases entonces aquí está un poco como un resumen entonces este era el que íbamos a utilizar o más bien si podríamos utilizar pero vamos a comenzar con algo más básico entonces como como cambiamos el código que tenemos por este vamos a ver si funciona tendríamos que irnos bueno todo este código déjenme ver si hay por aquí algún nombre que tenga este nombre que tenga gatsby site que me afecte al hacer esto veamos gatsby site no no tengo ningún es solo el nombre de la carpeta entonces podría copiar todo esto y me voy a ir acá template y me voy a ir a déjenme ver cuál era el que estaba me parece que este era el que estaba arriba vamos a ver vamos a abrir con visual code entonces vamos a poner git remote este está conectado este está conectado a los cursos no este no está conectado como podemos ver no está conectado a la academia template entonces debo tenerle acá en código permítame un momento código y aquí está website este es déjenme abrirle aquí entonces vamos a ver aquí sería git remote como podemos ver si está conectado este es academia template y es el website entonces vamos a ver si funciona esto lo que vamos a hacer es borrar todo este contenido de website porque no lo vamos a utilizar y vamos a poner todo lo demás entonces vamos a borrar todo esto déjenme más bien crear otra carpeta este va a ser vamos a coger lo que hicimos ahorita menos git me parece ni node modules no son necesarios entonces esto lo vamos a copiar aquí bueno utilizamos el node modules y en este caso y el cachete en línea y lo que vamos a hacer aquí es borrar esto vamos a esperar un momento que se borre quizás se demore un poco ya que los node modules es bastante pesado los node modules de los proyectos aunque es aunque es un un template básico igual se demora en borrar si se dan cuenta ya son casi 40 megabytes solo de las librerías que utiliza si tienen alguna duda hasta eso puedo irla resolviendo cómo se genera el node modules el node modules se genera cuando tú pones npm install se genera este node modules te trae todita las dependencias que utiliza tu proyecto entonces básicamente es esto por ejemplo aquí si damos click todo esto es lo que utiliza Gatsby de alguna forma aunque le vemos que parece no tan complejo pero utiliza todas estas dependencias de javascript entonces por eso es que pesa tanto déjenme ver si ya termina son casi ya 250 megabytes que tenía pero me parece que ya está terminando esperen un momento como se dan cuenta ya borró los otros y dice oh no me deja bueno no hay problema vamos a crear aquí vamos a copiarle solo esto porque no necesitamos el node modules eso le podemos poner npm install y se va a copiar entonces esto es lo que más pesa entonces vamos a ver aquí vamos a poner cmd a ver los cambios aquí nos va a detectar full cambios ¿por qué? porque cambiamos todo el proyecto en pocas entonces vamos a poner git status y dice borraste todito esto borraste todito esto y añadiste esto añadiste esto 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 y esto y aquí es importante tener un git ignore que nos facilita el git ignore va a ignorar ese node modules el node modules es el que pesa full y por eso no se lo sube a github porque tú con que tengas el package json tú le pones localmente npm install y ya se te genera esta carpeta entonces esta no es necesaria que se suba a github por eso es que el git ignore aquí debe tener la carpeta node modules entonces aquí está node modules entonces el git ignore ¿qué hace? me dice es algo de git que se utiliza para como su nombre le indica ignorar ciertas carpetas entonces aquí dice ignórame cuando hagas un push o cuando hagas un commit esta carpeta o sea ni le pare de zona porque esto no quiero seguirle el versionamiento de esta carpeta entonces si nosotros estuviéramos en otro lenguaje por ejemplo en Java se genera también en los proyectos del target me parece que es cuando tú compilas entonces también podríamos ignorar eso entonces una vez ya vimos todos los cambios que tenemos en este caso tenemos bastantes vamos a decirle aquí no podría ir haciendo git add de uno en uno entonces le pongo git add punto y me va a hacer todos los cambios ya me hizo todos los cambios git status ya están todos en verde porque pasaron a un estado de preguardado y ahora le voy a decir git commit y voy a ponerle algo descriptivo que sería cambiando de plantilla cambiando de plantilla entonces ya ahí se hizo eso y ahora voy a poner git vamos a ver si está el remoto todavía git remote b si como pueden ver está conectado con academia template y pongo git push en este caso yo no tengo el fork aquí debería el origin debería ser mi fork porque yo debería forkearlo y este debería ser el upstream porque es el original pero ahorita como tengo los permisos de maintainer puedo hacer un push directo entonces git push origin en este caso vamos a ver en que branch estoy git branch master entonces git push origin master ok que dice permiso denegado dice ok y por qué pasa esto vamos a ver por qué pasa porque hace un rato tuvimos la clase de git y github donde configuramos otro usuario entonces que tenemos que hacer volver a configurar en este caso que no se demora mucho tampoco entonces para hacer la prueba vamos a copiar esto y vamos a ver que nos sale miren ahí me dice contribuidor anónimo es el que habíamos hecho antes entonces aquí lo que yo tengo que hacer es ponerle mi nombre Israel y también configurar el email y pongo Israel y también aquí tengo que irme a borrar porque Windows a diferencia de Linux guarda las contraseñas de de github entonces tengo que irme al manager credentials credentials y tengo que decirle bórrame la de github porque en cambio lo que tienen que hacer en Linux es poner la clave ssh y con eso ya no tienen que volver a escribir el usuario y contraseña pero en cambio github lo que hace digo Windows lo que hace internamente es guardar ese usuario y contraseña entonces para no usar ssh entonces lo que yo voy a hacer es git push git push entonces ahora sí debería debería primero dejarme loggear nuevamente porque ya borré eso entonces lo que voy a hacer ahora sí es ahí debería ya dejarme enviar porque yo estoy como administrador me dice files pull dice ok aquí me está diciendo que hay un error porque si ustedes se dan cuenta hice un cambio bastante extenso o sea aquí es como decir aquí no queda ningún rastro del anterior repositorio entonces por eso me dice que yo tengo algunas referencias que no he descargado entonces lo correcto sería que yo haga git pull y ahí haga el git push pero vamos a ver si funciona con esto git push origin git push force entonces ahí sí me dejó entonces yo le estoy diciendo no me importa que no esté de acuerdo con lo que antes dice yo quiero forzar este push porque realmente esto no se debería hacer si se comienza con un código base lo que hay que hacer es ir haciendo los cambios y añadiendo ese código base pero en este caso lo que hicimos es que teníamos una plantilla completamente distinta y que ya no usamos nada de ese código es como borrar ese código y crear otro entonces hicimos un cambio bastante brusco entonces por eso le estoy diciendo bueno tienes referencias que no conoces del código anterior pero no importa lo que quiero es que empujes estos cambios de manera forzada entonces si nosotros nos vamos a la academia template aquí se debe actualizar entonces si se dan cuenta ¿cómo sabemos que se actualizó? porque aquí dice sitio de la academia template en este sitio de la academia template es el mismo readme que nosotros tenemos aquí sitio de la academia template entonces ya se cambió completamente el código que tenía antes que era otro tema entonces con esto ya tenemos listo ahora vamos a ver una pequeña cosa una pequeña forma ya de hacer deploy de este sitio como les decía ustedes pueden utilizar Gatsby para tener su propio blog personal entonces ¿cómo tenemos nuestro propio blog personal sin tener un servidor? lo que haríamos es nos vamos a Netlify esperemos funcione si no quizá debe tener este código debe estar algo por ahí mal y tendríamos que arreglarlo otra cosa aquí me sale el contribuidor anónimo que no soy yo yo soy Isra Tened en este caso me sale el contribuidor anónimo que es de la anterior clase de Github ¿por qué me sale este? porque si ustedes se dan cuenta tenía configurado con el usuario contribuidor anónimo entonces todos los commits todos los cambios que yo hice se realizaron con este contribuidor yo cambié solo para hacer el push para tener los permisos entonces lo que debía hacer para que salga con mi usuario debía haber cambiado la configuración cuando comencé el proyecto de Github es decir todos los commits se guardan con el usuario actual que tienen en el git local entonces voy a decir el nuevo sitio en este caso está con otra cuenta que no es la mía propia entonces voy a entrar con la mía entonces le voy a decir nuevo sitio desde Github le voy a decir que es el lugar de donde quiero jalar entonces aquí está Isra Teneda aquí no tengo aquí no tengo reportado o no tengo la organización de template entonces voy a añadir otra organización para lo que me va a pedir permiso voy a poner academia template si dale permiso entonces me pide la clave le voy a dar la clave entonces con esto ya tengo permiso a la academia template porque soy mantener entonces le voy a decir me vas a sacar el código de esto y me reconoce que es Gatsby por eso me pone este comando es el comando que se va a ejecutar en este sitio automáticamente y se va a crear la página entonces digo haz el deploy de la página entonces si se dan cuenta lo que está haciendo es corriendo npm install y va a hacer todo lo necesario para correr el proyecto entonces si nosotros queremos ver cómo va el proyecto déjenme ver todavía no funciona porque se está construyendo debe estar por acá déjenme ver bueno por aquí en sí aquí sabe mostrarse alguna miren aquí dice construyendo building es que se está construyendo pero quiero ver hay una aquí una ¿cómo se llama esto? pues una consola en la que se ve cómo se está construyendo see the tails learn more about pricing deploy bueno si es que entro aquí también debería funcionar entonces miren aquí dice se está construyendo entonces si yo me voy acá aquí es todos los comandos que se están haciendo con éxito con éxito con éxito con éxito entonces ahorita ya debe estar en línea si yo le recargo si todo salió con éxito debe estar en línea ah no miren todavía está esto amarillo quiere decir que todavía se está construyendo el sitio aquí si ya dice se van a ver ahorita cierto lo que ha hecho el sitio está en vivo entonces ahora si recargo miren ya se ve entonces yo me voy a ir acá entonces para esto sirve netrifad o github pages lo mismo que hicimos localmente lo tenemos disponible para todos entonces ¿qué pasa? este nombre está medio feo le voy a cambiar puedo cambiar el nombre también se va a llamar academia academia temple pero obviamente como no es mi nombre de dominio yo no puedo quitarle el netrify.app yo necesito comprar un dominio y registrarlo aquí para yo cambiar el nombre pero ahora ya va a salir al menos con academia temple netrify.app entonces les voy a mandar el link y ustedes pueden ver la misma aplicación que construimos ahorita en clase y ya está disponible para todo el mundo entonces profesor y cuando se haga un pull request se ven los cambios en vivo ¿cierto? exacto aquí cuando se haga el pull request y este pull request se una cuando se haga un merge ahí se va a publicar acá o sea vamos a ver en vivo todos los cambios que la comunidad haga cuando se una el pull request cuando se hace el pull request queda en un estado como de stand by o sea se va a quedar aquí entonces hasta que yo entre y ponga merge ahí si se va a construir con lo mismo como se construye acá se va a construir en consola y se va a a reflejar a reflejar aquí entonces si se dan cuenta así funciona netify profesor pero en gatsby tuvo que ponerle build o o subió los archivos de gatsby de frente ah ya muy buena pregunta localmente para desarrollo se puede utilizar gatsby develop gatsby develop lo que hace es como que hiciera un build y nos permite hacer cambios en tiempo real si ustedes se daban cuenta yo cambiaba un componente y se actualizaba en la página entonces si ustedes ya quieren hacer un deploy manualmente o sea ya quieren enviar los cambios ustedes aquí deberían hacer dejen ver si se cuanto se demora gatsby build entonces ahí me va a crear una esta public me va a crear este public entonces con este public esto es lo que yo necesito subir a cualquier lugar o sea el index y aquí está todo todo lo que hemos hecho así con react y todo se crea aquí entonces yo esto es lo que debería yo subir a internet y se va a mostrar lo mismo que que hemos desarrollado de forma local pero lo que hace es este netlify es que ustedes vieron que aquí tenía tenía ya unos comandos que le reconoció que es gatsby entonces cuando yo hago pongo esos comandos que son estos de aquí miren gatsby build se hacen aquí en la nube entonces cuando hace gatsby build lo que hace es publicar esos cambios miren aquí les dice se crea el public que es lo que estamos haciendo localmente que es miren ahorita se creó el public con todo esto entonces si nosotros hacemos gatsby serve gatsby serve se va a demorar menos de levantarse porque estoy haciendo ya de solo estoy haciendo que si sirvan estos estos archivos se van a servir localmente entonces miren no se demoró casi nada o no creo que hice un deploy de otra página website y ahí está tenía en el caché otra página entonces miren yo hice gatsby serve se demoró menos porque ya está solo jalando los archivos que se hicieron build o la compilación de archivos ya los sirve localmente aquí entonces es lo mismo que hace netrify lo que hace netrify es corre en la nube gatsby build y se va a crear una carpeta public y desde public sirve los archivos y cuando nosotros nos vamos a academia template .netrify.app ya podemos ver los archivos entonces aquí podemos ver todos estos lo que hicimos localmente y como decía Giovanni cuando se manda un pull request y se hace el merge cada netrify como decir detecta porque ya está conectado con github cuando se hace un merge entonces cuando se hace un merge se construye nuevamente el sitio y podemos ver en vivo los cambios que se realizan es algo así como lo que llamarían integración continua o continuos de deployment me parece es como mientras se van haciendo los cambios se van realizando el deploy entonces es importante cuando se trabaja con esto que por ejemplo aquí se cree un comando para que también se corran pruebas cuando se hace el build también se deberían correr pruebas entonces con eso me dice los cambios que hizo alguien no van a destruir el sitio no van a dañar algo porque como ven ya se sale en vivo de una entonces eso es importante también eso nada más hemos terminado con la clase de hoy chamo y en github donde está la carpeta public porque no no la veo no es que lo que pasa es que public es algo interno de netrify esto 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 se construye como decir es como un aw como un awbs o como un google cloud que tiene sus propios servidores entonces lo que hace es solo jala tu código de aquí jala tu código y lo construye en sus propios servidores y eso lo sirve para internet de ahí aquí solo vas a ver el código fuente digamos ah más completo excelente excelente ahí por ejemplo ya no necesita hacer el el gatsby build porque ya lo hace netrify exacto o sea netrify ese comando básicamente lo utiliza ya para publicar la página ah excelente profe excelente genial muy bien entonces muchas gracias profesor chau chau chau